Pregunto si siga manteniendo la Junta que el futuro logístico y de las comunicaciones de Benavente están ligadas al Corredor Atlántico. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Pues claro, señoría, que la Junta de Castellón considera que el futuro del centro de transportes de Benavente está ligado al Corredor Atlántico y también el presente, un presente de gran dinamismo y de gran actividad. Ahora un turno de réplica al señor Martín Benito. Le agradezco esas palabras, señor consejero, pero la verdad es que no se parece que se correspondan mucho con los actos y sobre todo con los últimos. Su director general de transportes hace poco que ha presentado en Bruselas el documento referente al futuro de las redes de transporte ligadas al Corredor Atlántico y ahí no aparecía Benavente para nada. Es más, la provincia de Zamora quedaba reducida a la mínima expresión. Tan solo contemplaba una red ferroviaria de mercancías obsoleta por marseñas, porque casi no circulan trenes y está sin electrificar, la red de mercancías que hay entre Medina del Campo, Zamora y la provincia de Orense. Por ello, comprenderá usted que esto ha generado incertidumbre incluso al cierto alarmismo. El periódico de mayor tirada en la provincia, el diario La Opinión, en un editorial, venía a decir que esto ha sido un nuevo jarro de agua fría sobre las expectativas de desarrollo y de crecimiento para la provincia. Ahora que se acaba de ir su presidente, el prócer de todos ustedes y el presidente de todos nosotros, en Benavente hace muy poco, en las últimas elecciones, tanto en las europeas de 2014 como en las autonómicas de 2015, en olor de multitud, digo en olor de multitud porque está el salón aquí con bastantes de ustedes, vino a decir que el futuro efectivamente pasaba por el Corredor Atlántico. No me resisto a leer algunas palabras del señor Herrera. Escuchen, escuchen lo que decía el ilustre presidente. Este proyecto va a determinar muchas oportunidades para que todavía se desarrolle más ese centro logístico y de transportes de Benavente, para que se desarrollen todas las capacidades de suelo industrial de los polígonos de Benavente, de Villabrázaro y de otras poblaciones próximas. Vamos, que esto era como algo así como la llegada del Maná, pero el Maná debió quedarse en la atmósfera porque parece que no está llegando al suelo. Hay quien piensa, señor consejero, que esto que prometieron ustedes que se ha esfumado. Y miren, yo le rogaría que realmente no se esfumaran estas expectativas y que atendieran ustedes, porque hablando de suelo industrial, el alcalde de Benavente, por cierto, aquí presente, está cansado de ir en romería por las distintas consejerías solicitándose, ponga, le den una ayuda para desarrollar esto que decía el presidente Herrera, el suelo industrial, el Benavente 3, esto es desde marzo y todavía a día de hoy no ha recibido una respuesta. Aprovechen ustedes después en estos intervalos que salen para entrevistarse con él y le den una respuesta positiva. Y volviendo al corredor atlántico y por ir terminando, su delegado territorial de la Junta en Zamora decía, es que Benavente no tiene conexión ferroviaria. Es lo que ha dicho. Hombre, pues ya están tardando ustedes, pónganse en contacto con el Gobierno de España para ir programando una lanzadera ferroviaria con León y de esta manera conectar Benavente con el puerto de Gijón, con la autopista del mar y con Nantes. Porque miren, a Castilla y León le va la vida en ello, pero a Benavente y a la provincia de Zamora también. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora, el Centro de Transportes de Benavente es un centro de titularía municipal, saludo al alcalde de Benavente, integrado en la red CILOG y al que la Junta ha apoyado con más de 9 millones de euros para su desarrollo. Un desarrollo brillante, como tiene ahora, en el ámbito del eje atlántico. Un eje que la Junta considera que no consiste, y lo promueve y existe en el masterplan, no consiste en un mero eje lineal, sino en una red capilar en la que se integran todos los enclaves logísticos, cada uno con sus oportunidades y todos relacionados con sus salidas hacia los puertos de la fachada atlántica, norte y centro de Portugal, Galicia y norte, Cantábrico de España. Y, mire, el centro logístico de Benavente es un centro que tiene en su característica no la intermovilidad ferroviaria, porque no tiene tren, no tiene infraestructura de tren. El centro logístico de Benavente, el centro de transporte de Benavente, está situado y su oportunidad es la vía de carreteras en un sitio privilegiado en el norte de España y que aprovecha otra intermovilidad, que es la intermovilidad marítima, que no es directa de este centro logístico, pero que sí lo es de la fachada atlántica y de los puertos con los que tenemos firmadas 12 convenios. Mire, todo el tráfico de mercancías de la península ibérica hacia África, hacia América y hacia el norte de Europa se produce a través de la fachada atlántica y todos pasan desde el punto de vista de carreteras a donde está vinculada especialmente la oportunidad del centro de Benavente por Benavente. Esa es su oportunidad y su oportunidad es, por ejemplo, el aprovechamiento de los corredores de las autopistas del mar, la autopista que va de Gijón a Saint-Marie y la autopista que va de Vigo a la misma localidad francesa, la primera de las cuales ha obtenido ayuda a Estef en esta convocatoria. Y ahí Benavente está directamente unida a través de la P66 con Gijón y a través de la A6 y la A52 con el Puerto Vigo. Esa es la oportunidad y esa es la mejora que supone su hecho diferencial de este centro. Lo que no tiene es tren y el master plan es un documento de naturaleza modal ferroviaria y el convenio que hemos hecho con el ministerio es para el estudio de los enclaves modales ferroviarios. Cada uno tiene su especialidad. No dinamitemos las oportunidades que pueden tener otros enclaves. Ya quisieran otros enclaves de Castilla y León tener la potencia económica, la actividad económica y la actividad que tiene el centro de transportes de Benavente. Le recuerdo un centro de transportes que es perfectamente viable desde el punto de vista económico con beneficios, que tiene cada vez más enclaves logísticos, más operadores logísticos que invierten en infraestructuras y en tecnología, que pasan 500 camiones todos los días en ese remodido de mercancías que está abriendo un hueco importantísimo, sobre todo en el comercio electrónico. Por lo tanto, goza de una salud extraordinaria, insisto, ya quisiéramos que todos los centros lógicos tuvieran esa oportunidad y ese funcionamiento. En consecuencia, señoría, la Junta de Castilla y León, claro que confía en el centro de transportes como un elemento esencial del dinamismo logístico en Castilla y León, por supuesto vinculado al nodo de carreteras y con mucho futuro. Y ahí estaremos apoyándole como lo hemos apoyado con casi 10 millones de euros en estos años.